Reconocí Mpembe, Bernat, Kerer, Marquinhos, Berratti, Draxler, Dani Alves, Di María, Kylian, Mbappé Bueno, respeta el equipo en sí Molli, Belli, Lindelof, por supuesto, DGA en la portería Fred McTominion, Jean Raffer, Lukaku y Andreas Pereira La sensación Pelota que va a tocar primero el Manchester United Arranca este encuentro Y Lukaku este año no está siendo el mejor Pero puede aprovechar ese error Lukaku encara en el área Lukaku puede marcar gol Marcar Romelu Lukaku Vaya regalo para empezar Y vaya regalo para la eliminatoria Porque esto hace que el panorama cambie muy pronto El United que logra el objetivo marcado Que es colocarse por delante El tanto de Romelu Lukaku Minuto 2, 0-1 Bueno, tremendo, lo que es el fútbol Lo que es la Champions Vaya error, error gravísimo Vamos a ver, la jugada es Kerer Que se equivoca, da un mal balón Es un error de Kerer, más que de Thiago Silva Y luego resuelve bien Lukaku Se la coloca a la izquierda 0-1 En una jugada absolutamente accidental Lógicamente no tiene nada que ver con el partido Porque el partido... Dejando terreno, pero contando también Con la posibilidad de contraatacar Bernat, el pase de gol Buscando a Kylian Mbappé Séptimo error de Luxion Pelota para Dani Alves Intenta rematar Kylian Mbappé Este gol mete en la eliminatoria a United Eso está claro María en el centro Kylian Draxler Y vuelta a empezar con Dani Alves Posición dudosa de Kylian Mbappé El balón de Mbappé La llegada de Bernat Gol Iguala el Paris Saint-Germain El pase de gol de Kylian Mbappé Bernat sorprendiendo en el lado contrario Inteligente Mbappé Una acción que, entiendo, va a revisar el VAR Porque todo ha sido muy al límite Pero de momento el gol tiene validez 1-1 Vamos a ver la repetición La jugada magnífica Está jugando Ha cometido un error gravísimo Que le ha costado un gol Pero está jugando 11 minutos Después de ese gol Fantástico ese es el Paris Saint-Germain Porque tiene movilidad de balón Tiene verticalidad Vamos a ver la posición de Mbappé Desde luego la de Bernat es correcta Eso no hay ninguna duda Pero la de Mbappé me deja alguna duda Creo que la habilita a Belli Me da la sensación que de Belli se duerme No sale con el resto del equipo Pero moviendo la pelota Metiéndola en zona de peligro permanente Juan Bernat ahora parece que ha generado Cierta dosis de calma La que pone el Paris Saint-Germain Hasta que acelera el paso con Kylian Mbappé Disparó al exterior de la red Cantona Cantona Ahí está el ex Manchester United Por supuesto Hay más Vamos a ver a mucha gente conocida en ese palco Hemos visto a Samuel Leto Destroza Di María en velocidad Eribegi El centro Di María Aparece Dani Alves Deja a Botter Gancha la pelota demasiado arriba Y luego veía Veía a Marquinhos Que le podría haber dado el pase Está superando claramente El Paris Saint-Germain al United Está Cavani La engancha muy arriba Y se le marcha ya Un recurso habitual en Di María Acaba jugando con Bernat Bernat que pone una pelota Que le va a caer a Dani Alves Y bien Fue el Valencia Y creo que el Valencia De este momento de la temporada Probablemente se hubiera logrado El objetivo Disparó Que se va por muy poco Zurdeazo de Ángel Di María Es una tensión permanente La que está resistiendo el United Porque el Paris Saint-Germain Va cada vez a más Llega además Llega por todos lados Tiene un dominio total También es verdad Que el United no presiona Con lo cual le deja Manejar la pelota Permanentemente Al Otro error de Kehrer Que se va solo al suelo Rashford en el área Rashford Que pone el balón Al que no llega nadie No era un remate Y no era un centro No es el día de Kehrer Aquí yo creo que Se resbala en el peor momento Pero Esta está siendo Ahí se resbala claramente Está siendo la zona frágil Del Del Paris Saint-Germain La verdad que peor no se puede hacer Que lo que lo ha hecho Rashford Porque No sé si intenta centrar Que yo creo que sí Seguro por la posición del pie Ya es una realidad total Draxler Intentó cabecear Kehrer Marquinhos Le cae a Thiago Szil Jugando la pelota Con Andreas Pereira Rashford Shock y ahora también Llega al ataque Rashford desde lejos Buscando que bote la pelota El rechazo Gol Romelu Lukaku El belga Aprovechando que se le escapa la pelota A Gianluigi Buffon Oportunista Lukaku Segundo gol Del belga El disparo de Rashford Que es veneno Es veneno pero está horrible Buffon Vamos a ver la posición de Lukaku También Hacía el gesto Buffon De que miraran en línea Terrible error de Buffon Y ojo porque este gol Bueno el United está teniendo El acierto Las pocas veces Yere Belli Se tiene que ir lesionado Entra Diogo Dalot Sí Dalot es el El lateral O volante Que ha llegado Dani Alves Kylian Mbappé El bote Leso Curioso Ha pasado del plan A Al B Al C Rashford Diogo Dalot Se va a ir de Pobernac Se mete en el área Diogo mira Trot Dos Segundo periodo Que comenzará Con El pitido De David Escomina Del Colegiado esloveno Que en la primera mitad Ha amonestado Ángel Di María Escomina Que mira el crono La pelota Que ya empieza a moverse Será Alex Ferguson A su izquierda El caballero de barba Es el máximo Momento Si es que llega en el partido Ha estado parado Desde el 9 de febrero Un problema en la cadera Jaun Jaun Diogo Dalot Por el centro Buscando a Lukaku Va demasiado pasado Estudio desde el principio Es recambio Si el partido Le está exigiendo mucho Al equipo de Ole Gunnar Solskjaer La pelota está fuera Encendiendo Romelu Lukaku Y también Qué balón Qué buena combinación Di María en el área Di María pica el balón Marcángel Di María Pero hay fuera de juego Estaba celebrando Di María Yo creo que ya celebraba Con el freno de mano echado Diciendo Tengo la sensación De que puedo estar Pero vamos a verla jugada otra vez La triangulación Magnífica Lo van a revisar Lógicamente La definición de Di María Es de categoría Es preciosa Pero el tagonazo de Mbappé Andreas Pereira Otro balón que cuelga Andreas Pereira Y otro balón que no es bueno Para Lukaku Pero anda Desde donde parece transmitir Si cabe Marc Vértigo Pegó en el moling Quizá en el brazo El árbitro no indicó Nada Métela A la desesperada Di María Al centro de Julian Draxler Draxler Show esperando ahí La bicicleta de Draxler Se le va a ir Se le va Se le fue Fue el balón Remate Mbappé Pues Esperaba que acabara La acción El asistente Para levantar el banderín Pero era claro Que ese balón Se había perdido Andreas Pereira Ha jugado en varias posiciones Ha jugado de interior Bastante también Ha jugado Escorado a un costado También no solo aquí En el El conjunto parisino Draxler Remota en McDominay Pide el cambio Julian Draxler Kylian Mbappé Moli no quiere que se dé la vuelta Que viene Vuelve Dani Alves Mbappé Jaun Lomente defensivo E intenta irse más arriba Mbappé Rompiendo la zaga del United La acción continúa No ha habido banderina Ahora sí Bueno tío Esperará un poquito más todavía Pero en algún momento Tiene que irse ahí arriba Y lógicamente Cuando lo haga Este hombre puede tener Los espacios que Le ha costado más tener hoy Fuera Pero es un jugador Que si le dejan desplegarse Para mí muestra Sus mejores virtudes Falta Falta clara Ataca con una pierna El balón Paredes Pero creo que es con la otra Con la que golpea el tobillo Me dio la sensación Que sacaba la pelota Con limpieza Pero al resbalar en la hierba Es donde llega El choque La entrada dura De Leandro Paredes Ahí hay balón Pero como ven con la izquierda Es que Incluso aunque no hubiera dado Con la otra pierna La forma Se lleva el balón Dani Alves Di María Se suma Menier Buena llegada del belga Menier Que va a poner el centro Smolin Pelota Di María Ya aún pidiendo mano Buena contra del Paris Saint Germain Aquí puede estar ya En la resolución de la eliminatoria Se le va Mbappé Se le va Mbappé Sí Se le fue Extraño Que fallara de esa forma Mbappé Igual se lleva con la mano Di María Que es lo que pedía El jugador del United Yo creo que alguna va a tener El United Lógicamente Cuando empiece a volcarse Alguna va a tener También es verdad Que Mbappé va a tener Espacio para correr Como el del día de hoy Di María Dani Alves Alves hacia Menier Quiso El Manchester United Se lleva el balón Bernat Kylian Mbappé Mbappé Bicicleta Luego quiere irse desmodo Mbappé Le va a caer a Mbappé Mbappé De Gea De Gea Toca Smolin Mbappé Llega desde atrás Bernat Estrella la pelota En el palo Bueno falló el mano a mano No es habitual en Mbappé Un error así Pero bueno Iba a tener alguna Haya tenido una muy clara Ya Mbappé La primera Quien sabe Quien sabe Si se arrepentirá De esta jugada De esta jugada Para muchos años Mbappé Cierto que a este partido Llega El final esta eliminatoria Jugando con Con estos dos chicos De reserva Bueno a la desesperada Toma desde atrás Diogo Dalot Puede disparar Golpea Diogo La pelota se marcha A córner Previsión de VAR Mano Penalti Penalti que indica Escomina La mano de Kim Pembe Que marcó En la ida Radford iniciando la aproximación Ahí va Radford Golpea Radford Gol Marca el Manchester United Que acaba de